Me lo compré con el sudor de mi frente ¡Feliz cumpleaños querida Ale! Siempre he querido tener una a vida Vamos a servirlo en la copita, claro que sí Quiero liberarme de esa preocupación Y voy a proceder a abrir mis regalitos Disfruto bastante mi compañía, disfruto estar sola Estoy pensando en regalarme esto de aquí Miren este platito hermoso Y no solo viene esto, sino también viene con su tacita Miren qué bonito Y lo mejor de todo es que también viene con un bol Miren También vi este juego que es de gatito Miren, aquí está el plato ¡Qué cosa más bonita! Y por aquí está la tacita Y también tenemos el bol Otra cosa que también me gustó fue esto Súper bonito Es la sección de niños, ya sé Pero a mí me encanta Miren, aquí está su platito tendido Y por aquí está su bol Creo que también me voy a llevar esto Porque miren, sería para poner mis cositas Shampoo y shalala Como que pasa dental Y no estén ahí nada más guardados Ahí solos Pero la verdad es que también me encanta este modelito Que ven por aquí Que es así Muy rústico la situación Me encanta Pero también me gusta esto de aquí Ahí está Qué bonito lo bonito Oigan, he encontrado este cojíncito en forma de flor De una margarita hermosa Pero creo que es innecesario No lo necesito No lo necesito Así es que te dejo Te dejo Adiós Por aquí estoy buscando algo que sea una zapatillita Pero aún no me convence en nada Yo no vine por lentes Y al final me estoy terminando probando lentes Pero eso no me permite verme bien Miren, este de aquí se ve precioso Pero a mí este estilo no me da Miren esto Qué bonito lo bonito este amarillito Pero tampoco me da El que sí más o menos me queda bien es esto Porque son grandes Es amplio Y yo soy cabezona Y pues me queda bien Miren, así es como me queda esto Yo creo que nada más Ay, miren Ya me surgió una nueva necesidad Quiero esta mochila Está súper acuelchonadita Floreadita Me encanta Amo las Converse Y hace tiempo que no utilizo una Así es que Ay, estoy viendo por aquí alguna que me guste Aunque en esta ocasión Me está llamando un poquito más la atención Las adidas Estoy con una duda tremenda Porque no sé si comprarme una Converse O comprarme una Adidas O sea, yo amo las Converse Con mi vida Pero Este, siempre he querido tener Una Adidas O sea Esa super estar Esas clásicas Yo alucinaba con eso siempre Y nunca lo he tenido Y pues No sé Estoy indecisa No sé si comprarme esta de aquí Que se ve súper bonita Esta clásica En blanco O esto que es medio crema No sé Pero también me gusta Siento que tiene más personalidad No lo sé Esto es como que La vieja confiable Es súper práctica Esta me gusta Pero es una talla más chiquitita Que la que yo uso Y esta Y esta Pono Pono Y tachón, así es como ha quedado mi desayuno Miren mis pancakes de pocho o late, súper delicioso Y por aquí, claro que sí, tengo mi lechita en una copa ¿Por qué? Porque puedo y porque es mi cumpleaños Buen provechito para mí Y pues bien, ha llegado el momentazo de cantarme mi cumpleaños a mí misma Aquí con mi pastelito, así es que comencemos Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí Feliz cumpleaños querida Ale, feliz cumpleaños a mí Queremos que morda la torta, queremos que morda la torta, queremos que morda la torta Y nadie lo puede negar, una, dos, tres Ya que no hay nadie que me empuje, yo solita me voy a empujar, claro que sí Ya está, ya está Ahora sí, con este careto voy a proceder a comer Y oigan, poco se habla de esta lechita en una copa O sea, la que puede, puede y la que no, que soporte, claro que sí Amigos, no sé, ¿quién se atreve a tomar leche en copa? Solo yo, o sea, estoy un poco loca, pero esta loca está muy feliz Ay, qué bonito Oigan, yo ya estoy más que lista para salir O sea, tengo un frío terrible, terrible, terrible Creo que es porque me he bañado súper temprano Y pues, no sé, como que no me sequé tan rápido el cabello Y dejé que se vaya secando ahí, como que a la intemperie Y pues siento que eso me ha afectado y tengo bastante frío La cosa es que estoy un poco sorprendida de que Cómo la vida te puede cambiar en un solo año El año pasado, en este mismo día, en esta misma fecha Yo estaba en mi trabajo, en Ayacucho Y no sé, o sea, mi mañana comenzó trabajando Luego mi desayuno llegó por sorpresa Por parte de mi tía y de mi hermano Que me enviaron un delivery de un waffle Que lo disfruté un montón, por cierto, estaba muy rico Pero miren, o sea, el año pasado en Ayacucho, Perú Este año aquí en Madrid O sea, como que es muy extraño, si se podría decir Muy wow, sorprendente, ¿no? Cómo todo puede cambiar en un corto tiempo Esta vez cumplí 26, esta vez cumplo 27 Y pues nada, estoy muy 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 agradecida con la vida Con Dios, conmigo misma, por siempre ser persistente Por siempre luchar Buscar la manera de una u otra forma para lograr mis sueños Alcanzar mis metas Y pues nada, eso, eso Solamente les quería hacer una comparación De cómo fue el año pasado mi cumpleaños Y cómo es este año La cosa es que voy a abrir mi primer regalo Claro que sí La verdad es que yo nunca, nunca en mi vida me he regalado algo O sea, nunca me he hecho un autorregalo Nunca Este, el año pasado yo les comenté que mis cumpleaños no eran especiales Para mí era como que cualquier día O sea, no es que la pasaba triste, ni sufriendo, ni nada Sino era como que, ay, es mi cumpleaños Pero no pasa nada Para mí no era una fecha especial Para mí las fechas especiales eran año nuevo O Navidad Y cosas así Y el cumpleaños de mi hermano claramente Pero mi cumpleaños, o sea, yo no lo celebraba Y ahora tampoco lo estoy celebrando Como que, uh, uh, voy a hacer una fiesta Ni nada de eso Pero esa vez les dije que a partir de esa fecha Yo quería que mis cumpleaños fueran más especiales O sea, que realmente me diera tiempo para mí misma Que me apapacheara un poquito Porque es celebrar mi vida, ¿saben? Y voy a abrir mi regalo Por eso mi primer regalo Porque me he comprado varios regalitos Así como que muy chiquititos Pero voy a abrir mi primer regalo Y yo estoy muy feliz Miren, aquí está A, 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 a A ver, ¿qué me trajo Santa Claus? Bueno, Santa Claus no ¿Qué me trajo Alessandra? O sea, yo misma Y pues sí, señoras y señores Mi primer regalo es una zapatilla Específicamente de esta marca Claro que sí Ayer les mostré que estaba súper indecisa No sabías escoger esta La otra O la otra Ustedes ya saben más o menos qué modelo Pero yo escogí al final esta que ven por aquí No es la clásica blanquita Que es con plataforma Si no, esta es la otra Que tiene un modelito distinto Es muy parecida a la otra Pero me gustó esta Porque relativamente se ve diferente Y pues está cool, ¿saben? O sea, me encanta Súper básica Bonita Y la cosa es que quiero contarles Que lo primero que abrí fue este regalo Porque ustedes se preguntarán Porque mi hermano siempre dice Que cuando es una ocasión especial Siempre hay que ponerse algo nuevo Como para sentirse limpia Nueva, renovada Así es que me voy a poner esta zapatillita Y nada Ya durante el día Les voy a estar mostrando todo lo que me he comprado Pequeñas cositas claramente Pero que me lo compré con el sudor de mi frente Con mi esfuerzo Ay, me siento orgullosa La verdad Ayer con mis regalos Yo quería llorar O sea, tenía las compras aquí en mis manos Y decía Wow O sea Alessandra Tú todo lo te lo has comprado Con tu esfuerzo Con tu dinerito Ya eres toda Una señora independiente Ay, jajaja Bueno, no quiero ser una señora Quiero seguir siendo un bebé Un bebé independiente Pero Amigos Ya tengo 27 años Y Yo quiero seguir siendo un bebé Una niña No sé No sé que tengo aquí por la mente Pero ya Y pues ahora les voy a mostrar mi outfits cumpleañero Claro que sí Mi gorrita Porque Mujer friolenta Tiene que abrigarte la cabeza Por aquí abajo Estoy puesta Una cafarena delgadita Por aquí Este Una chompa Que es como tipo vestidito Y aquí Un cardigan amarillo De esto Era de lo que les estaba hablando Que mi chompa Es tipo un vestidito Miren Así Con una abertura Claro que sí Que cuando Esto se levanta Ahí está Mi faldita Hermosa Preciosa Me puse también Estas mediecitas Por aquí abajo Para abrigarme Y claro que sí Mis converse Aquí Las nuevas nuevecitas Bien bautizadas Oigan Les cuento que ahora mismo Me estoy yendo a caminar Un ratito Porque yo Tenía planeado Hacer un picnic Para la hora De la comida O sea Para el almuerzo Pero no sé Si escuchan Ahí En el audio Está corriendo Un viento Terrible Y eso hace Que haga más frío Y pues Yo soy muy friolenta Y no sé Si hacer mi picnic La cosa es que No he preparado Nada Tal vez compre Algo por allá Por ahí No lo sé Y no sé Ya veremos Si hago el picnic Pero la cosa es que Ahorita estoy yendo Al centro comercial Como Para echar un vistazo A lo que hay Distraerme No sé Curiosear Me encanta Curiosear Y eso Oigan Ya estuve caminando De un lado A otro Y hasta ahora No me da hambre O sea No se me antoja Nada Creo que mis pancakes Me llenaron demasiado O bueno La verdad es que No me siento llena Pero tampoco tengo hambre Y no sé si comer Eso que ya son Las tres y cuarto Más o menos De la tarde Pues No sé No entiendo Por qué El hambre No me invade A mí que siempre Me invade Pero la cosa Es que quiero contarles Que me compré Algo más Porque sí Amigos Hay que aprovechar Que uno está de cumpleaños Y pues Las ofertas Están a mi favor Claro que sí Bueno No es una oferta Solamente es como Una promoción Por mi cumpleaños Miren Aquí está Otra cosilla Que me he comprado Ya luego Les voy a mostrar Y nada Eso Oigan chicos Ya que no tengo hambre Me vine a comprar Estas tostaditas De arroz Y semillas Que la verdad Se ven súper deliciosas Y voy a estar picoteando esto Oigan chicos Yo desde hace rato Estoy con que no tengo hambre No tengo hambre No tengo hambre Y aunque ustedes No lo crean Ya pasó un montón De tiempo Desde que les dije eso O sea Ya son las 6 20 Más o menos Y ahora sí Tengo hambre Pero no hambre De comer algo así Como que una comida Sino como que Comer algo ligerito Nada más Es por eso Que me fui A comprar Esas tostaditas De arroz Que les dije Y también me traje De casa Un yogur proteico Así es que voy a comer eso Y les cuento Que me vine un ratito A relajarme Aquí a un parque Ay Está súper bonito Al frente de mí Tengo como que Un estanque Un laguito O algo así Y se ve Muy muy calmado Y este de aquí Es el yogurcito Que me traje de casa Es de proteína Como les dije Sabor fresa Así es que Ahora sí Voy a proceder a comer Ahora lo que estoy haciendo Después de haber estado Un rato en el parque Pues estoy yendo A comprar Este Mi cena Una pizzita La verdad es que Tanta hambre no tengo Pero mi hermano me dijo Mejor cómprate Para que cuando llegues A casa No tengas que cocinar Y pues sí ¿No? Porque Prepararme algo Como que sí Me da flojerita Y aparte de eso No sé si la cocina Va a estar ocupada Y como que Por lo menos Por hoy Quiero liberarme De esa preocupación De que si la cocina Está libre O no Y pues vine A Papa John's Porque esa vez Que probé su pizza Me encantó Creo que voy a pedir Esta oferta De 9.99 9 No 6 Que es una mediana Es de masita fina Dos ingredientes Pues cool Oh my god Allá está mi bus Y no me va a esperar Tengo que esperar Más tiempo A que llegue el otro Y pues efectivamente El bus no me esperó Y ahora tengo que esperar 9 minutos A que llegue El otro bus Lo importante Es que sí Tenemos ya La pizzita Y pues bueno Después de bastante tiempo Yo por fin Estoy en mi casa Mi pizza debe estar Helada ya De verdad El queso súper tieso Y todo Porque afuera Está haciendo bastante frío Y aparte de eso El bus Se demoró En llegar un montón Pero bueno Es lo que hay Lo importante Es que yo ya estoy lista Para comer Y no sé Cómo se ve mi pizza O sea Ni siquiera lo he abierto Aquí tiene su sellito De seguridad A ver Vamos a quitarlo Y tachán Así es como se ve Mi pizza Qué cosa más Deliciosa Yo le puse Pollo Y también Carne de soja Así es que Así es como se ve La verdad es que Ya está re contra fría El queso está súper tieso Pero no importa Y saben lo que me parece curioso Es que viene Con esta cosita picante Que la verdad A mí me encanta La cosa picosa Así es que Va a ser un buen combo Y pues como buena Combelona de pizza Me traje Mi chuc 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 Así es que Vamos a cortar Una tajadita Definitivamente Esto ya está Re contra frío Pero Igual La pizza es rica Como sea Eso creo Está rica Pero fría Pero saben Lo que quiero probar Y es por eso Que me traje Mi copita De aquí Es esta bebida Que me compré En el video pasado Que es de Pastel de cumpleaños Espero que no sea Una bebida Gasificada Porque a mí No me gusta El gas De las bebidas Así es que Con suerte Con suerte Primero Véanla ahí A ver A ver Creo que Si tiene gas Si tiene gas Vamos a servirlo En la copita Claro que si Que fina Me siento A ver Vamos a ver A que sabe Porque no tiene Azucares añadidos O sea Bueno La verdad Es que está rico Sabe como A dulces A galletas O algo así Este Específicamente A pastel de cumpleaños Creo que no Pero Me gustó Me gustó El color Me encanta Lo que no me gusta Es que Tiene gas Y pues a mí No me gusta el gas Pero De que está bien Está bien Así es que Salucita Y pues para acompañar Mi pichita Yo me traje Esta salsa Barbecue Que es Sin azúcares añadidos Y es de Mercadona Y está buenazo Y es que Les cuento Que acabo de probar Esta salsita De ajo Miren Y es súper fea No me gustó Así es que No quiero esto Y también me traje Aquí mi testito Una infusión Relajante Para dormir Delicioso Y pues bueno Yo ya terminé De cenar Todo estaba muy rico Dejé todavía Un poco de pizza Por ahí Porque Ya estaba llena Eso sí No tomé casi nada Esto Porque No me gusta El gas O sea El sabor Está rico Pero el gas No me gusta Porque me hincha La pancita Y eso me desagrada Pero de ahí en fuera Todo está bien Obviamente Esto me lo voy a tomar Mañana Cuando se le vaya El gas Lo voy a dejar Así abierto Y se va a ir el gas Y pues yo lo voy a disfrutar Bastante Porque va a ser Una agüita Nada más con sabor Como a mí me gusta La cosa es que Les quiero contar Que este día Fue distinto A lo que yo pasé Allá Porque recuerdo Que a estas horas Más o menos Yo salía de mi trabajo Y cuando llegué Mi hermano Mi tía Mi papá Y las hijitas De mi papá Me estaban esperando En la casa De mi hermano Y pues me cantaron Happy birthday Y también me habían comprado Una pizza Fue muy bonito Y recuerdo Que esa vez Mi papá No sabía Que este Yo me iba a venir A vivir Aquí a España Y pues Yo creo que Ni siquiera se imaginaba Por aquí Que iba a ser Mi último cumpleaños Junto a él Este Y no sé Qué cosa más loca Ok chicos Ya estamos Dos días después Y voy a proceder A abrir mis regalitos Vamos a comenzar Por esta bolsa Que ven por aquí Porque esto fue Lo primero que compré Antes de comprar esto Lo primero que me he comprado Es este espejito Que ven por aquí Que la verdad Me costó súper barato Solamente Un euro cincuenta Y me lo compré Porque yo en mi habitación Pues no tengo espejo Y era necesario Tener un espejo Para verme El cacharro Ay qué chistosa soy Ay qué gracioso soy Y la verdad Es que este espejo Me gustó Porque un lado Es un espejo normal Pero el otro lado Es como que más zoom Y eso es como que Me va a ayudar bastante Para verme las imperfecciones Yo que soy una ciega Así es que miren Por ejemplo El lado que ven por aquí Es un lado normal O sea normalito Ahí están viendo la pared Y cuando lo giramos Ahí está Claro que sí Más zoom Y otra cosa Que también me compré Y que lo necesitaba Es este organizador Que ven por aquí Miren Es súper bonito Como que de maderita O algo así No sé si es madera Pero parece madera Y la verdad Es que estaba súper barato Dos euritos Con cincuenta Y tiene como que Esta telita por dentro Súper bonito Y me lo compré Básicamente Para poner aquí Shampoo Mis cremitas Como para que Estén más organizados Y también Cada vez que vaya Al baño A ducharme Y todo eso Como que Simplemente Coger esto Y ya tener todo organizado Y no estar llevando En mi mano Esto Lo otro Y lo otro Y como que Ir así Hecha un gecko En cambio Con esto Ya como que Pum 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 Ya todo está aquí adentro Y pum Agarro esto Y listo Y por último Les voy a mostrar El regalo Que les había comentado En el video pasado Que para mí Es un regalo De señora total Y es esta planchita Que ven por aquí Que la verdad Es que yo no tenía plancha Es por eso Que no estaba utilizando Toda la ropa que tengo Porque estaba arrugada Y pues Es horrible Ponerse ropa arrugada Se nota Súper feo Así es que Yo estaba como que Esperando el momento ideal Para comprarme una plancha Y ese momento ideal Era cuando ya tenga Mi piso O algo así Porque no sé Como que no quiero Ir acumulando cosas Para luego trasladarme Va a ser todo un rollo Pero la verdad es que Si era necesario De verdad Es muy necesario Y pues dije Alessandra No te pases de chistosa Ya cómprate de una vez Tu plancha Que la necesitas Por eso Aquí está Y no sé La verdad es que Ya siento que soy Una señora Ya tengo 27 años Y soy toda una señora Porque yo estoy Re contra feliz Con mi plancha O sea Me siento hecha Una diva Una diosa Siento que puedo Con todo Aquí está Mi planchita Era el único color Que ya quedaba Y pues bien Ahí está Yo voy a poder Usar mi ropita Yo voy a poder Plancharla Estoy muy feliz Y ahora sí Por último Es este regalito Que me lo compré El mismo día Recuerdan que fui Al centro comercial Y les dije Que estaba dando vueltas Y vueltas Y aproveché Que era mi cumpleaños Para comprarme Otra cosa Y básicamente Es otra zapatilla ¿Por qué? Porque amigos Me encantan las zapatillas Y amo las converse En serio O sea Yo y las converse Somos uno mismo Y pues Aquí está Les muestro Y chachán Aquí está Mi otra zapatilla Esta vez Es en color negro Como para variarle La verdad es que Es como La típica zapatilla Negra de converse Pero no es la típica ¿Por qué? Porque Esto es de otro diseño Si se podría decir Miren Tiene esto Y esto es como Un diseño especial Porque vi que Hay muchas zapatillas De este diseño Modelo No sabría Cómo Llamarle Pero sí Miren Es así Sencillita Por dentro Es como que El leopardito Y eso es lo que Me encanta Y pues nada Eso fue todo La verdad es que Mi cumpleaños Fue un día Muy bonito Muy tranquilo Muy diferente Lleno de emociones Claro que sí De compras De nuevas experiencias Lo pasé Muy bien O sea Me pasó lo mismo Que en navidad Fue distinto Pero Lo disfruté O sea Realmente Amo mi compañía Amo mi soledad No me sentí triste En ningún momento Para nada Al contrario Sentí que No sé Podía vivir Nuevas experiencias Sola Y que eso está bien Y que me gusta Me gusta Me gusta estar sola No sé qué clase De ser humano Soy de verdad O no ser un ser humano Tal vez soy un bot No lo sé Soy de Marte De Júpiter Pero Me gusta bastante Mi soledad Aunque no sé No me crean Obviamente Si mi hermano Estaría aquí Hubiera sido Igual de feliz Tal vez más feliz No lo sé Pero realmente Disfruto bastante Mi compañía Disfruto estar sola No sé Me amo mucho Me amo mucho Creo que soy un poco Ególatra No 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 Bueno No es cierto Para nada Yo soy ególatra La verdad Solamente Que me gusta Disfrutar de mí misma Y Darme Papapachito Fin Salud 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 Salud